Desde el club valoramos muy positivamente el acuerdo con toda la plantilla de jugadores. Era una prioridad absoluta que nos habíamos fijado y hemos conseguido solventar este desencuentro en relativamente poco tiempo. Desde el lunes de esta semana hemos mantenido reuniones individuales con los jugadores. No ha sido tarea fácil, pero gracias a la colaboración y al esfuerzo de ambas partes hemos conseguido alcanzar el acuerdo con la totalidad de la plantilla. Ahora más que nunca toca centrarnos en conseguir nuestro objetivo de ganar el playoff y lograr el ascenso a segunda B. Tengo que agradecer efusivamente a los jugadores su colaboración para poder haber llegado al acuerdo en todas las negociaciones que hemos establecido. Quiero destacar que aquí solo existe un acuerdo entre club y jugadores, que aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Esta situación que hemos vivido debe de servir para reforzarnos, salir reforzados y todos juntos conseguir la meta que nos hemos fijado, la meta de conseguir el ascenso. Todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, socios, aficionados, colaboradores, debemos de luchar por un mismo fin. Y el fin no es otro que el de conseguir la meta de la segunda B. Sería un hito histórico para nuestro club que con siete años de vida podamos conseguir una plaza en segunda división B. Vamos adelante y como siempre digo, me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Forza Jerez. Gracias. 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 Gracias.